Bueno, y ahora mismo para fuego, fuego, porque yo te digo fuego y vamos a entrar en la caliente, tengo una denuncia que me llega desde Cuba. Son muchas las denuncias que llegan a diario desde la isla. Son muchas las... Está abierto un micrófono, Sandy. Es mucha la temática que hace que los cubanos de hoy, desde la isla, estén agotados, estén alzando la voz, se estén haciendo sentir. Hace un momento, hace unos minutos, te hablé de un tema de discriminación de un joven, de nuevita, un niño, un adolescente, que no le permitieron entrar a su escuela por utilizar la kickback, esto que usan los judíos en la cabeza. Esta especie de gorrito que es un símbolo y que para los judíos tiene obviamente su significado religioso. En un país donde no se permite ningún tipo de libertades, obviamente por algo Estados Unidos acaba de incluir también a Cuba dentro de los países que no respetan las libertades religiosas, como no respetan ninguna otra libertad del ser humano. Por estas razones y muchas otras razones, la administración Trump ha decidido sancionar al ministro de las Fuerzas Armadas, eso es caliente, eso salió antes de comenzar el programa, al señor Cynthia Frías, lo ha decidido sancionar quitándole la visa, impidiéndole la entrada a Estados Unidos y también a todos sus parientes directos por las razones que conocemos. Delitos de violaciones de derechos humanos y también delitos al apoyar la dictadura y el genocidio en Venezuela. Usted que está dentro de Cuba, usted que culpa a Trump, culpa a los gobiernos internacionales de todo lo malo que usted está viviendo, usted puede hacer un cambio en su vida, usted puede hacer el reclamo correcto, exíjale a los comunistas dentro de la isla que salgan de Venezuela. ¿Ustedes quieren que Trump levante las sanciones? Exíjanle a sus comunistas, a los mismos que los están oprimiendo a ustedes y le tienen puesto el pie en la cabeza, exíjanle a ellos que salgan de Venezuela, que dejen la intervención militar en Venezuela, que dejen el adoctrinamiento y la masacre que están cometiendo con los jóvenes venezolanos en Venezuela. Díganlo, exíjanselo a los suyos, ellos que hablan de no injerencia, ellos que hablan de no intervencionismo, bueno, pues exíjale a ellos que salgan de Venezuela para que se liberen las sanciones. Razones por las que a Cuba y a la dictadura cubana cada día hay que apretarla más y más y más y más, toda la gente que ama la libertad y que está luchando para que el pueblo de Cuba sea libre. Una de las razones está en línea. Un señor, un padre de familia que nos habla desde Nuevita, Cuba, donde se le ha impedido entrar a su hijo por razones religiosas a una escuela.